Gracias por ver el video. La fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal, paga. Mayores informes, calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno, PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA uno. Trecientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes de www.montería.org.co.x, Instagram, Facebook. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia periodismo actual, programa de análisis, de opinión e interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos, toda absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes, que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia, que le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las seis y treinta y dos minutos, tienen y deben de estar aconteciendo mucho, muchísimo de esos milagros. Y que esos milagros sean para usted en salud, en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en esperanza, en sabiduría, en talento. Mire, en grandeza, en trabajo, en abundancia de todo tipo para su vida, en prosperidad de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y a usted hacia los demás. Así, sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios que usted conoce, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo, ni al sol, ni a la luna, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy, muy, muy afectuosa y también respetuosa, a invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos, acondúrtelos, redireccionelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. Que se va a caer, que le van a hacer zancadillas, que se van a reventar, que se va a autosabotear, no lo dude. Pero sigue persiguiendo esos sueños. Corra su carrera, disfrute donde está, mire, vea su vaso siempre medio lleno. Deje de estar lamentándose por lo que los otros logran, por los triunfos de los demás. Más bien, llénese de gratitud de llegar hasta donde ha llegado el día de hoy. Disfrute del triunfo de los demás. Y verá a ver todo lo que va a pasar y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, el miedo. El antídoto del miedo, ya usted sabe que es creer, es la fe, es el amor. Entonces, más bien llénese de excesivo amor propio, de excesiva gratitud. Y de excesiva autoestima, y verá a ver todo lo maravilloso que le va a acontecer. Bueno, hoy inicia otra semana. De marzo, hoy es lunes 4 de marzo del año 2024. El IDEAM pronostica para hoy en Montería. Cielo despejado, temperatura máxima de 36 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Vamos a tratar de hacer aquí una conexión. Permítanme un segundo. Aquí estamos haciendo la aceptación. Aquí creo que ya vamos a conectarnos. Bueno, a esta hora de la mañana, a las 6 y 34 minutos, tengo el gusto de presentarle nuevamente a esta gran mujer cordobesa, Lina Margarita Gómez Hernández, que nos acompaña los días lunes para empezar una semana como debe empezar. Llena de alegría, de gozo, de sueños, de esperanza. Lina, mil gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días a todos los que se están uniendo en esta linda, hermosa mañana de los primeros días de marzo. Toño, estoy feliz de estar aquí, como siempre, compartiendo contigo, compartiendo con todas estas lindas almas. Y les quiero ofrecer todo mi cariño y toda mi energía para decirles que empezamos un mes maravilloso, que empezamos un mes mágico, que empezamos un mes en donde todo el cielo está confabulado para nosotros poder lograr los sueños en este mes. Para las personas que cumplen año en este mes, un abrazo gigante y felicitaciones por estar bajo esta energía del cielo maravillosa. Igual para las mujeres. Este es el mes de las mujeres y les deseo también con todo mi corazón mi solidaridad de género, mi admiración por cada una de las guerreras que cumplen en este mes de marzo. Gracias, Toño. Ah, no, de verdad que sí. Bueno, entonces, y yo digo, como digo a veces, el Día de las Mujeres tiene que ser todos los días. El Día de la Madre tiene que ser todos los días. El Día del Padre tiene que ser todos los días. El Día del Amor y la Amistad tiene que ser todos los días. Pero bueno, ¿ha querido la sociedad siempre celebrarlo en días especiales? Bueno, yo también. Así es. Bueno. Este mes, ¿qué es lo especial que tiene? Es el primer mes lunar del año, así es que se le dice. ¿Qué tiene de especial? Que es un mes para cosechar. Es un mes para atreverse a cumplir los sueños. Tú hablabas ahorita en la introducción sobre los sueños y qué tema tan maravilloso y tan mágico es creer en los sueños, Toño. Este mes nos regala toda la energía, porque yo no soy astróloga y no quiero meterme en el tema de la astrología, pero sentimos la energía del cielo. Sentimos cómo esta apertura de emociones nos lleva a perseguir los sueños. Bueno, ya que tocaste el tema, parecería una pregunta de Piero Grullo, pero no lo es. Bueno. ¿Cómo hacer realidad los sueños? Wow. Yo creo que lo principal es creer, creer en tu sueño, con voluntad. Acuérdate que cuando uno tiene voluntad se entrega. Entrega absolutamente todo para que sea posible en lo que uno cree. Y los sueños se logran pues con mucha, con mucha, con muchos temas que tú tienes que trabajar interiormente, pero lo más importante es la voluntad que tú le pongas en lo que tú crees. Para que se cumplan, ¿qué tenemos que hacer? Pues definir qué es lo que yo quiero. Porque muchas veces, casi siempre estamos influenciados por toda la crianza, por todo el medio social, por la herencia de la familia. Yo no puedo ser carpintero si en mi familia antes no habían carpinteros. Y resulta que es que mi pasión, mi sueño es ser un artista de la carpintería. Y eso a qué nos llama, a qué nos invita, a que si tú crees en eso, porque como ser único del universo, porque cada uno somos unos seres únicos, especiales, con dones, únicos e independientes. Siente que tu pasión es trabajar sobre la madera, pero socialmente, ancestralmente, con herencia genética. Nadie ha sido carpintero y te impide en todo el tema social, familiar, que tú seas carpintero, ¿cómo yo logro pensar y sentir que no debo ser ingeniero o abogado, sino carpintero? Eso es un tema que para eso hay que identificarlo primero. Definir claro y conciso en tu interior, pero es que ¿por qué me gusta a mí la madera? ¿Por qué trabajo con la madera? Y si tú lo defines en tu interior, en tu vida, porque la única persona que lo puede definir eres tú, nadie, nadie es dueño de lo que tú decidas con el sueño que tú tienes, con el sueño que tú quieres lograr. Visualízalo, visualízalo sin engaño. Es que yo me quiero ir a estudiar o a vivir a París. No, es que tú no te puedes ir para París, porque es que como, imagínate cómo te vas a ir para París si tú vives en Montería toda la vida, si tú tienes una familia con quien tienes que estar al lado, si tú, 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 además porque la seguridad, primero tienes que estudiar carrera, después tienes que hacer... Tienes que visualizar para qué quiero ir yo a París, por qué quiero ir a París, qué siento yo que voy a encontrar en París, qué satisfacción me va a dar ese cumplir, llegar allá. Hay engaños, hay autoengaños, hay sabotajes, hay autosabotajes. Lo más importante es visualizar qué quiero yo lograr cuando llegue allá, cómo lo quiero hacer. Otra cosa, Toño, que tenemos que identificar es cuándo y cómo puedo yo lograr ese sueño. Porque a veces nos hacemos unas películas impresionantes. Los seres humanos tenemos un ego que nos mantiene en una actividad impresionante, manejándonos, manejándonos, engañándonos, haciéndonos una serie de especulaciones emocionales, especulaciones sentimentales. Nos metemos en unos rollos que no existen, sino que los miedos nos llevan a tener todas esas películas. Entonces tenemos que tener realmente un plan, un plan para yo lograr ese sueño. Después de que tú creas en él, después de que tú sientas que eso es lo que necesitas para conectarte con la felicidad del universo y contigo mismo, pues tienes que hacer un plan en el tiempo y el espacio. Porque yo puedo decir, yo quiero ser astronauta y me puedo quedar toda la vida soñando que quiero ser astronauta. Pero ¿y qué estoy haciendo para poder llegar a ser astronauta? Tengo que dibujarlo, tengo que ponerle tiempo. ¿En cuánto tiempo puedo yo estudiar astronomía? ¿En cuánto tiempo puedo estudiar astronomía? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer para llegar a una universidad que tenga astronomía? Entonces fíjate que sí, los sueños son soñar, como bien lo dice su nombre, y soñar quiere decir ir más allá de tu momento, de tu realidad para tu realizarte. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a ser astronauta? ¿Verdad? En el tiempo y en el espacio. Porque si yo me voy a vivir a Bogotá, pues seguramente en Bogotá yo no encuentro una universidad que tenga astronomía. Pero si yo empiezo a investigar, empiezo a mirar, a definir mi tiempo, dónde lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué capacidad tengo para llegar allá, o cómo consigo yo esa capacidad para llegar, pues tienes un camino recorrido para lograr tu sueño. Otro tema es la pasión que le pongas a ese sueño. No, es que yo soy de un pueblo de Colombia, de Montería, y Montería nunca ha tenido a nadie estudiando, estudiando, siendo astrónomo. ¿Qué importa? Si es que cada ser humano es infinito, cada uno tenemos una capacidad para visualizar, para sentir y para alcanzar de acuerdo con lo que vinimos a hacer aquí, con lo que sentimos en nuestro interior. Bueno, qué apasionante tema esto de los sueños. Pero mira que hay veces que uno ve esto, y es muy dado en nuestra sociedad, no quiero decir si es en toda Colombia, pero que padres han frustrado los sueños de sus hijos porque, no, tú no tienes por qué ser eso, tú tienes que ser esto, y ahí se ha visto eso, y ya ahora estas nuevas generaciones que se han atrevido, que son más atrevidas en el buen sentido de la palabra, mira cómo han cambiado la economía de Córdoba. ¿Cuántas personas no quisieron ser chef? Y no lo pudieron ser porque sus padres le decían, no, ¿eso qué es? ¿Qué van a decir? Yo la verdad soy una admiradora profunda, de todos los muchachos que, como bien tú lo dices, se han atrevido a romper los esquemas familiares, los esquemas de pensar los padres, que los hijos tienen que ser una prolongación de lo que yo soy o de lo que yo fui. La pasión y la intención desde el amor con que tú visualices tu sueño no ofende a nadie, inclusive ni a los padres. Los padres somos un instrumento para atraer los hijos al mundo, pero el hijo tuyo no puede ser lo que tú quieras que sea, porque él es un ser de luz independiente, él es un ser de luz que viene a cumplir con una misión en la vida y a aprender a realizarse en el universo, a lograr viviendo este plano energético de una forma totalmente diferente a la tuya. Porque los aprendizajes tuyos no son los mismos aprendizajes de tu hijo. Entonces, cuando a ti tu hijo te dice, es que yo no quiero ser abogado, yo quiero ser músico, wow, tú dices no, no, no porque los músicos se mueren de hambre, no porque es que tú tienes que tener una, tú tienes que una universidad decente, porque tú tienes que realizarte como profesional, tienes que tener un ingreso seguro con tu profesión, tienes que encontrar una pareja, tienes que organizar tu vida con una pareja, tienes que tener hijos, ta, 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 ta. Resulta que ese ser de luz, que viene con un don especial a la vida, que viene con una luz para iluminar su camino diferente a la tuya y a la de su mamá, no puede frustrar todo ese don que Dios le ha dado, porque luego el universo seguramente se lo va a reclamar. Ese coraje y esa valentía de los jóvenes de hoy, de sentirse libres, de sentirse conectados con la luz, yo la admiro profundamente, me encanta, me encanta, hay veces que a donde me han venido jóvenes a decirme, yo no quiero ser esto, yo lo que quiero es ser chef, o yo lo que quiero es tener y expandirme en un negocio de creatividad, yo soy creativo, yo me acuesto y sueño con crear, wow, cuando tú tienes esa intención desde el amor que te empuja a decir, ¿qué quieres ser? ¿qué te hace feliz a ti con lo que tú haces? Toño, por Dios, estás hecho, estás conectado con el universo, y seguramente no lo hacemos, porque te van a desaprobar, porque te van a decir, este tipo está loco, este tipo tiene todo para surgir socialmente, si es un abogado, si tiene carro, si tiene, por favor, ¿qué tienes? ¿qué tienes dentro de ti? ¿qué te mueve? ¿qué te mueve a conectarte contigo? cuando tú haces con pasión lo que tu corazón te dice, eres un ser absolutamente satisfecho, y seguramente los otros aspectos de tu vida van a fluir mejor, y seguramente vas a estar mucho más cerca de Dios, porque has escuchado a qué has venido a ser factible que con tu fuerza, que con tu decisión de cumplir ese sueño propio, no dejar que nadie interfiera en eso que tú sientes, pues por favor, estás en el plano maravilloso de este momento de la vida. No es que sea un determinismo, pero se necesitan ciertas condiciones para lograr esos sueños. Claro, lo que estamos hablando, lo que estamos hablando que sea tuyo, porque otra cosa es encontrarte con alguien y que te diga, oye Toño, deja ya el periodismo, niño, vamos a montar un restaurante, dice miércoles, sí, es que yo, es que yo ahora, yo seguro voy a montar, no, el sueño tiene que ser tuyo, los sueños no se imponen, los sueños nacen, ¿verdad? Que sea factible alcanzarlo, volvemos al tema de que yo no puedo soñar con irme a Rusia, a pelear en la franja de Gaza, que ese es un sueño mío, porque voy a ir a defender vida, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué vas a alcanzar con eso? Entonces los sueños tienen que tener un mapa, en donde lo inicies, en donde lo planifiques, en donde mires la factibilidad para cumplirlo, esos son condiciones naturales para que tú puedas alcanzar tu sueño. Ahora, la voluntad, como lo dijimos al principio, y la veracidad, cuando yo intento una vez, y creo que voy a alcanzar el sueño y ya, eso no es así. Tú tienes, cuando planificas, cuando lo buscas, cuando lo añoras, tienes que trabajar día a día para lograrlo, porque también esa es la magia de lograr, de bajar tus ilusiones, tus emociones, bajarlas y sentirla, que con esas emociones propias, tú estás construyendo el sueño. Ahora, el sueño, Toño, se construye todos los días, no se construye un solo día, no se construye comprando etiqueta a París, el sueño lo construye todos los días. ¿Cómo logro yo hoy llegar un poquito más cerca de mi sueño? Esa es una pregunta lindísima, esa es una pregunta que todos los días nos tenemos que hacer para trabajar, llegar a donde queremos encontrarnos y realizar nuestro sueño. Todos los sueños, si son, con todas estas, como tú me decías, características para lograrlo, son factibles y lo podemos lograr. ¿Existe un límite de edad, de tiempo, para lograr esos sueños o para alcanzarlos o para perseguirlos? ¿Sabes por qué? ¿Por qué me da risa? Porque se lo está preguntando a una persona de la tercera edad, que soy yo, en donde en mi vida he hecho muchas cosas, muchísimas cosas que me tocaron hacer. y desde siempre, desde muy joven, desde muy temprano, tuve un sueño. Y tuvieron que pasar muchas situaciones, muchas etapas en mi vida, para los tantos años que tengo, que no vale la pena recordárselo a todos los lindos amigos que nos están acompañando. Llegó un momento en que me dije, yo quiero seguir persiguiendo mi sueño para lograrlo. Y aquí, y cada día, hoy, en esta etapa de mi vida, construyo todos los días un poquito para poder vivir mi sueño. Tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos, de gente que cumple sus sueños a los 80 años, a los 90 años. Nunca es tarde para seguir persiguiendo el sueño, para alcanzarlo. Y como te digo, tú vas alcanzando tu sueño con amor, con pasión, cada día que lo vas construyendo. Eso es vivir en tu sueño. La meta para lograr el sueño es cuando tú inicias a vivir como quieres y con lo que quieres. Esa es la construcción del sueño. Siempre lo puedes lograr. Si sueñas en grande, Toño, lo podemos lograr. Hay que soñar en grande. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Tú me permites un minutico que yo quiero con todo el permiso de las personas lindas personas que nos están escuchando hoy lunes tan temprano en este inicio de este maravilloso mes. Quiero regalarles desde Portugal. Señor. Por ahí te estaban saludando desde Portugal. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Se llama Inés, algo así, pero no vi bien el apellido. Ay, qué maravilla. Ay, es una persona muy linda, muy especial, a quien quiero mucho. Gracias, Inés, por estar aquí presente siempre en mi vida. Y quería regalarles a todos los que están presentes. Acabo de sacar una carta de los arcángeles y miren la magia. Esta maravillosa carta del arcángel Uriel que es el arcángel del amor quien nos guía con los sentimientos nos dice confianza, confianza, confía en ti, en tu interior, confía en tus sueños, confía en lo que quieres. Nadie, nadie tiene la potestad para interrumpir tu sueño. Sueña en grande, lo conseguirás. Ay, gracias, qué bello. Bueno, eso, eso, cada vez que quieras sacar una carta, no es sino que nos digas y la sacas. Lina, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad, qué alegría poder empezar los lunes con programas así y hablando de sueños, sueños, sueños en grande. Uno no le complica la vida ni a Dios ni al universo cuando sueña en grande. Gracias por estar aquí. Gracias, Toño. Gracias a todos los que se unen a esta hora para este hermosísimo momento de la mañana. Gracias, felicidades. A todas estas, si alguien quiere sentarse a hablar contigo, ¿a dónde te encuentras? Pues yo tengo un teléfono de contacto y a través de ese teléfono con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Estoy dispuesta a atender a quien quiera venir a escuchar el susurro de los ángeles a su corazón. ¿Cuál es el número? 310-801-8733. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, Lina, mil gracias por estar aquí con nosotros. Y el próximo lunes esperemos tener otro tema para iniciar la semana y este mes que está iniciando hoy porque hoy empieza de verdad completa la semana del tercer mes del año, el mes de marzo. Lina, mil gracias. Gracias, Toño. Gracias a todos por escucharnos. Bueno, hoy lunes 4 de marzo tuvimos el gusto de tener aquí a Lina Margarita Gómez Hernández y un tema muy, muy, muy especial y es los sueños. Los sueños. Nunca dejes de soñar y los sueños se cumplen. Créanme que sí, como los milagros. Los milagros existen y los milagros también suceden. Y a esta hora de la mañana, a las 6.57 minutos, tienen y deben de estar aconteciendo muchísimos de esos sueños, muchísimos de esos milagros y una razón más para estar llenos de gratitud a esta hora de la mañana. ese sol hermoso que está saliendo allí que alumbre en sus corazones, en su camino, en su mente y en sus vidas y muchas otras cosas ya a esta hora de la mañana por las cuales estar ya llenos de gratitud. Mil gracias por haber estado con nosotros y les deseo una maravillosa y grandiosa semana. En Geselca hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselca, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica Esto es muy importante porque nuestras tradiciones nuestras costumbres siguen fortaleciendo se han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso aliado en el Alto San Jorge La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle veintiocho número cuatro sesenta y uno PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos triple W punto cc montería punto ORG punto co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica URA uno trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios noventa y dos Gracias.